Bueno, y ahora vamos con una entrevista muy especial al CEO de la empresa que ya se acaba de sentar acá el señor Marcelo Cabasoli, ¿cómo estás? Hola ¿Podemos aplaudir? A mí me encanta aplaudir Vamos a aplaudir Bueno, bienvenido al Lemon Night Show Algo que cuando entré en Lemon lo primero que dije quiero hacer un talk show y que vengan invitados y que esté bueno y acá estamos con esta primera edición que me parece que era la persona adecuada para venir a participar y hacer algunas preguntitas diferentes a las que estás acostumbrado ahí me imagino que siempre te hacen entrevistas ahí CEO de empresa quiero que conozcamos un poco el otro lado de Chelo así que nada, arrancamos rápidamente con la primera pregunta que es ¿cuándo conociste, cuándo escuchaste por primera vez de Bitcoin? Le hago una pregunta primero Sí, me encanta ¿Vos tenés Bitcoin? Sí, obvio ¿Tenés Bitcoin? Yo también tengo También tengo Bueno, cuando entré en Bitcoin era muy diferente de hecho no existían exchanges o sea, no había forma de comprar como eso de que con Lemon tenías que juntarte en persona y alguien tiene que llevar una notebook y llevar efectivo y transaccionar en el momento o sea que eran otros dos tiempos en 2013 10 años atrás y hoy ver cómo un montón de personas todos los que estamos acá podemos comprar Bitcoin y el mismo de escuchar a Capscabio cómo está aprendiendo y sumándose a la comunidad le sirvió para meterse me fue muy contento pero así que para resumirla 10 años atrás cuando el mundo cripto que era solo Bitcoin en ese momento era muy distinto era bien under era como prohibido tenía esa ondita igual de ir a hacer transacciones ahí en persona Bueno Chilo, primero un placer conocerte y mi pregunta es ¿Tenés alguna anécdota de cuando era todo under? ¿La gente Bitcoin era algo raro? Sí Hay muchas anécdotas y muchos de los que estábamos hace tiempo tenemos varias hay la que más me la que más por ahí me queda que no va a volver a suceder probablemente es hace bueno ponle que en 2016 más o menos hubo como un pico muy grande de interés por cripto y faltaba oferta o sea había mucha gente que quería comprar y poca gente que quería vender entonces el precio de Bitcoin empezó a subir como con un premium como si dijera salía más caro primero salía 5% más caro 10% más caro y primero saliendo hasta 20% más caro y bueno yo en ese momento quería ayudar a que la gente pueda comprar Bitcoin y entonces me juntaba con otras personas que vendían y ayudaba a que compren y en una de esas el Bitcoin el precio de esa comisión estaba más 18 y terminé ayudando a comprar Bitcoin en un barco contando billetes en medio de un barco que es tipo bueno no va a volver a ocurrir pero si le contabas a alguien te iba a decir estás metido en algo raro que es eso de si bueno en ese momento es como que o sea se creía o era algo ilegal algo que probablemente no esté bueno o se iba a convertir probablemente en el futuro del dinero y bueno mucha gente de la que confiamos en esa otra versión por lo menos estamos contentos no sé dónde vamos estamos yendo increíble muy bueno la primera visión de Bitcoin como programador que sos si me tenés que responder si para que lo voy a leer porque siempre me confundo cuando lo digo Satoshi Nakamoto es una persona o un grupo de personas que me dirías bueno hay muchas teorías algunas que dicen que es una persona un grupo de personas e inclusive algunas más conspiratorias que dicen que es un viajero del tiempo si yo creo en esa yo creo en esa es más romántica no está buena yo creo personalmente que es Halfini que fue la primera persona en recibir Bitcoin de Satoshi y que bueno lamentablemente falleció en 2014 y bueno en mi opinión era un criptógrafo muy bueno también programando entonces para mí fue Halfini pero nunca lo sabremos exacto falleció y no vamos a saber nunca pero bueno está entre las primeras transacciones confirmadas y justo creo que su esposa tiene el control de su billetera entonces como está ahí impresionante me encanta es muy loco pero también está buenísimo porque la blockchain es eso justamente es transparencia y poder ver todas las transacciones desde la primera que hizo Satoshi que bueno quedamos con la duda algunos incluso hasta dicen que es la SEC hay muchas teorías locas pero si estuve leyendo algunas hay otras muy locas que se han parado muy interesantes yo no sé la pregunta pero yo sé la respuesta mejor dicho pero ya que estamos acá y queremos hacer un poco algo más descontracturado descontracturado ¿qué videojuegos te gustan? mi videojuego favorito de todos los tiempos World of Warcraft ahora estoy jugando poco casi que no juego pero estoy con un poco al Zelda en la Switch pero no hay nada como el WoW ahora lo mejor qué locura estamos por llenar un segundo termómetro así que va a haber muchos participando por esos mil y os dice me llamaron loco me encanta sí sí ah verdad él antes de arrancar dijo pongamos otro bajo porque lo vamos a llenar dos veces yo creo que a esta altura vamos a hacer un te llamaron loco bueno tenemos ahí Zelda y World of Warcraft ya que estamos hablando de juegos por favor toque el botón rojo apete el botón rojo sí es el momento del botón rojo ahí va excelente premio instantáneo y el premio va para me encanta el ruedito el ganador o ganadora es Ibanez 21 vamos un aplauso por favor felicitaciones y bueno ahora si conectamos con la siguiente pregunta que está relacionada con videojuegos y después un poquito más todavía me dijeron que hay un juego famoso tuyo no tengo idea contame un poco no sé si famoso pero tiene más de un millón de descargas hoy es gente es un montón de gente es un montón de gente jugando lo hizo hace muchos años tranca no sé si famoso tiene más de un millón de descargas tranqui ¿no? sí pegado bueno pero está hace mucho tiempo como para ser justos en ese montón y es un MMORPG ubican el género sí como un WoW digamos como un World of Warcraft Argentum creo que era por eso anda ¿cómo? ¿Argentum? como un Argentum Argentum perdón va por ahí Argentum una especie de así era un juego que hicimos como para divertirnos nosotros con lo hice con mi hermano Nicolás Cavazzoli y con Sebastián Vicario un amigo de la facultad que ellos lo siguen adelante de hecho sacaron una expansión hace poco y siguen está lleno de brasileros está divertido tienes que aprender portugués si querés jugar ahí más o menos pero está muy bueno muy popular en ese momento y el nombre es se llama Kion Tail Kion Tail sí está en Steam Android iOS gratuito ¿y cómo surgió? te juntaron y dijeron vamos a ver un juego bueno en ese momento no había un juego un MMO para mobile queremos jugar en el celular algo online algo medio estilo nerd con RPG y bueno magos y todo eso y no había entonces lo hicimos lo hicimos y para divertirnos nosotros yo tengo una estatua en el juego ayúdame si me meto tipo dios griego claro es excelente ¿y cómo te imaginás el futuro de los videojuegos y de las criptas? ¿son dos industrias que van a ir unidas? bueno interesante esa pregunta haciendo 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 Kion Tail aprendí un montón de cosas y obviamente toda la parte de redes y networking y cómo funciona internet pero además me permitió como entender o probar sistemas sociales de hecho tengo una anécdota en la cual un día en el juego hicimos un un cambio donde si jugás con amigos tenías 5% más de experiencia para subirte de nivel más rápido ¿verdad? y un día nos conectamos y hay una fila así gigante de 100 personajes ¿qué está pasando acá? bueno alguien descubrió que de repente se metió con emuladores y tenías 100 personajes siguiéndolo para tener ese bonus y subir más rápido entonces esas como esas funciones que vos sacás en un ambiente online donde hay un montón de participantes se reflejan un poco en cripto donde por ahí el resultado es totalmente inesperado a lo que vos pensás y como es libre la gente lo puede hacer ahora volviendo a tu pregunta bien ¿el futuro? también hicimos un en Lemon hace un año hicimos un piloto que al final lo pausamos pero hicimos un juego en blockchain que se llamaba Lemon Odyssey ¿lo acordás Leandro? sí bueno y lo copado que tenía es que te logueabas o sea entrabas al juego con un NFT o sea que en vez de tener una cuenta con email y password tenías un NFT eso tiene muchas implicancias la primera si vos querés vender tu cuenta la vendés como un NFT la podés poner en un mercado y la vendés entonces podés comprar un personaje podés venderlo segunda por ahí querés jugar a otro juego que acepta como ese mismo personaje entonces por ahí alguien hace otra versión del videojuego o algo especial entonces empezás a tener como esta interoperabilidad entre distintos videojuegos que permitan entrar con el personaje o con la cuenta a ese mismo universo y no solo eso sino también transferir activos digitales usando usando blockchain entonces yo creo que en los próximos 5 años Crypto va a entrar de lleno a todo lo que es online gaming especialmente y con toda esa tecnología hacer cosas que hoy no existen como de repente estar jugando qué sé yo al GTA con tu personaje del Counter Strike un poco de lo que es el futuro de la Web 3 100% a ver explícamelo rápidamente para acá qué es la Web 3 para vos qué es el futuro de la Web 3 buena pregunta sí pero encontré una manera de explicarlo que espero que se entienda más fácil primero Web 3 obviamente significa que hay un 1 y un 2 hoy actualmente vivimos en la versión 2 de internet básicamente lo que lo que hace es que agrega funcionalidades entonces la primera versión era de lectura podíamos entrar a páginas web la segunda versión de internet podemos escribir o sea podemos enviar mensajes hoy vivimos en un internet que nos permite mandar información pero qué pasa no podemos transferir no podemos transferir valor entonces Web 3 es como la capa de transferencia de valor de este internet o sea es un agregado como una expansión si estamos en un videojuego una expansión al internet que tenemos que agrega una capa que nos permite transferir valor para poner un ejemplo supongamos que te quiero mandar a vos por usando un banco te quiero mandar dinero no te quiero mandar mil pesos por ejemplo bueno agarro mi celular qué pasa pongo tu CBU y te mando mil pesos lo que pasa ahí por atrás es mi celular le mando un mensaje mando un mensaje por internet el banco lo recibe y me dice bueno gracias después veo si le mando la plata a Lean o no o sea es como que no hay una manera de transferir valor sino yo le aviso al banco que te mande dinero ahora con Web 3 yo puedo mandarte ese dinero directamente usando internet en esa capa de transferencia de valor y lo importante que tiene es que nos va a poder permitir crear y volver a diseñar nuevos sistemas prácticamente todo lo que hacemos en internet pero que nos permita transferir ese valor entonces desde videojuegos redes sociales obviamente el sistema financiero y un montón de cosas más hasta hay una versión de un potencial una nueva forma de organizarnos como estado que se podría construir usando esa capa de valor de internet me parece impresionante ¿qué fue lo más loco que te pasó estando en el exterior estando afuera? con Lemon con Lemon realmente ¿no? sí, sí o una vez bueno yo creo que el año pasado tuvimos la suerte de poder viajar mucho por América Latina conociendo todos los países y cómo están en cripto y una vez hicimos un experimento en donde salimos varias personas de Lemon estábamos en Brasil por ejemplo y salimos a preguntarle a la gente en la calle si conocía Bitcoin bueno agarremos gente yo lo hice en España ah bueno ahora me contás también tu resultado y y lo que nos sorprendió es que más de la mitad no conocía que era Bitcoin nunca había escuchado que era Bitcoin decían ¿qué es esto? no sé qué es Bitcoin muy pocos tenían muy pocos tenían y y eso lo que me llamó la atención es que en Argentina es lo opuesto es difícil encontrar a alguien que no haya escuchado hablar de Bitcoin y hoy más o menos si te fijás en algunas estadísticas más del 25% de la población económicamente activa tiene Bitcoin o tiene criptomonedas entonces me llama la atención lo avanzado que estamos en Argentina en términos de adopción y como esa oportunidad que tenemos para usar esta adopción y construir cosas que el resto de los países están muchos años atrás bueno en Argentina mucha gente usa USIC para dolarizarse en otros países no sucede ¿cuál fue tu experiencia en España? ¿cómo estuvo la respuesta allá? yo lo que vi en España cuando lo hice es que capaz había gente que conocía pero mucha gente lo rellenaba a estafa tipo bueno si le di una noticia de estafa cripto que se yo pero porque los medios tradicionales impulsan eso tiene que ver mucho también con cuánto ayuda la realidad de cada país realmente brindan una solución o no y acá en Argentina realmente nos brinda una muy importante vamos con la siguiente pregunta que estás bien fuera de todo pero es muy de esta semana ¿cuántas veces pensás en el imperio romano por semana? yo antes te respondo yo más de una vez pensé que era joda la pregunta no no es verdad están las preguntas pero es verdad ¿qué pensás Julián? a ver a mí me fascina creo que me fascina más la segunda guerra mundial pero me fascina porque creo que a lo largo de la vida de un hombre como que varias veces la ves presente ¿no? la película gladiador donde decís una figura masculina que lucha ahora estoy leyendo mucha filosofía de Marco Aurelio por ejemplo me gusta muchísimo aprender esas cosas entonces como que una vez por semana puedo meter ahí un pensamiento de que loco el imperio romano en un momento conquistó el mundo fue una locura pregunta muy importante dicen en el chat sí 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 es sumamente importante la semana se notó mucha gente preguntando esto yo la relaciono por ese lado como que lo tenemos muy presente también la segunda guerra mundial creo que un poquito más personalmente veo más más fuerte la segunda guerra mundial por el hecho de que se mataban ahí frente a frente murieron millones de personas y es como fue muy reciente son 50 años 60 70 años para atrás es muy reciente pero bueno esa es mi idea de por qué el imperio romano lo tengo presente gladiador esas cosas cuál es tu respuesta por qué por qué pensás semanalmente el imperio romano si es que lo haces a mí me agarró un poco de casualidad como yo venía pensando hace tiempo pero por cripto por la conexión que tiene con cripto los romanos que digamos que inventaron que crearon si tuvieran que decir algo obviamente inventaron muchas cosas pero yo no sé casi digo democracia pero son conocidos de Grecia me tiró Grecia parecido pero va por el lado del senado viene sí sí la república el concepto de la república que es el sistema que usamos hoy junto con la democracia entonces algo que me parece como imagino y es una imagen que más me viene de los romanos es que ellos inventaron un nuevo sistema una nueva forma de organizarse que era la república no que era el senado y cuando venía por ejemplo el ejército romano a invadir un reino o alguna alguna tribu que tenían un líder que tenían un rey o un líder de la tribu venían unos soldados con los escudos y con unos estandartes que decían SPQR que es el senado y el pueblo de Roma entonces cuando cuando te invadían lo que te estaba invadiendo no era una persona o un rey era un senado era un nuevo sistema una nueva forma de organizarse que es totalmente era totalmente distinto a lo que vos conocías y a mí me da como ese paralelismo con lo que va a pasar en cripto obviamente sin esa violencia de por medio en donde un nuevo sistema que se está creando usando cripto usando blockchain va a suceder lo mismo es como esta es una nueva forma de organizarnos probablemente en los próximos 50 años así como lo sentían las personas cuando venían los romanos probablemente sintamos ese cambio de sistema cuando usemos por ejemplo Network State perfecto buena respuesta yo no puedo creer como relacionar el imperio romano con Cristo te amo es una forma de ese enganche vamos a hacer esa conquista como dijo pacífica pero que va a haber en algún momento donde sí creo que ese futuro o por lo menos lo que estamos acá creemos que ese futuro bien cuál es la siguiente preguntita cuál fue el último libro que leíste buena pregunta y me interesa saber qué lee a ver a mí me encanta la respuesta a ver estoy leyendo nada que ver ahora estoy leyendo para alguien que está estudiando medicina de paso me puede dar algunos consejos estoy leyendo introducción a la microbiología bueno y estoy leyendo un libro de economía pero principalmente me estoy metiendo como mi interés me surgió un interés muy grande en la microbiología ¿estás loco? ¿por qué? ¿cuál crees que es la razón? ¿cuánto espacio hay en el cerebro? pero pregunto ¿no? ¿tanto? sí, no, no porque para meterle cosas tenemos para meterle y meterle pero ¿cuál es la conexión que haces vos personalmente que decís ah, creo que va por este lado que me interesa este tema? bueno, Juli ¿sabés que yo me preocupé por eso? dije, che, para cuando vos aprendes algo ¿desaprendés otra cosa? y la respuesta es que no el cerebro no es un juego es suma cero así que podés seguir aprendiendo y no vas a olvidar nada me tengo que poner a estudiar entonces no me queda otra se puede, se puede se puede aprender más cosas y lo que me llama la atención es de la micrología es más que nada entender como la vida principalmente como lo que nos rodea si vamos a lo más micro tengo un amigo que tiene un emprendimiento que está imprimiendo células en un reactor y me comentaba la analogía que hay con una DAO básicamente una célula con una DAO en donde se comportan de alguna forma imagínate que es una analogía entre el RNA y un smart contract y como una célula se comporta de determinada manera y por lo que estoy viendo también hay muchos avances probablemente en 20 años podamos tener una forma de sintetizar cosas biológicas por ejemplo hace poquito vi una persona que tiene una remera biológica Vitalik Buteril se subió en ese canal con una founder de Terium para que no sabés así que vamos a ver un cambio muy grande en biología y bueno me interesa aprender más que nada de curioso y entender la vida en el chat te dicen no lo hagas si te pones a pensar todo está infectado la única recomendación que te mandaron es terrible tipo la serie Monk no sé si se acuerdan la serie Monk un tipo que era muy adicto a esas cosas algo muy interesante justo esta semana lo compartí en mi Instagram ya que hablás de esto hay un Instagram que cuentan historias de sociedades de hormigas después te lo voy a pasar ahí en privado pero te va a interesar porque tenés hormigas conquistadoras hormigas que esclavizan a otras hormigas porque ellos no trabajan entonces simplemente como son guerreras van conquistan y dicen bueno vos vas a ser esclavo y toda esa sociedad que vos decís como puede que haya sociedades tan chiquitas y tan naturales está muy buena la conexión para decir todo lo que nosotros vivimos como sociedad humana y además todo lo que puede ser futuro obviamente relacionado con Web3 y todo lo que hacemos nosotros pero me gusta ese enfoque de que todo se repite más chico más grande el universo de por sí ya son como sociedades en universos nada hay una fallidad te estás yendo un poquito me encanta me encanta la felicidad de acá por eso hicimos un talk show bueno Chilo contame un poco que es lo que más te gusta de tu trabajo porque antes fuiste programador ahora sos CEO y tenés otras tareas diferentes a programar sí pero hay algo que venimos haciendo que sigo haciendo desde el comienzo que es crear es crear cosas que no existen y que por lo menos yo creo que pueden hacer un mundo mejor así que creo que lo que más me gusta es construir y crear cosas nuevas y divertirme en el camino ahora primero por ahí solo y ahora con un equipo un equipazo que hace que todo sea posible tipo ping pong top 3 películas favoritas soy muy tradicional Señor de los Anillos Star Wars Harry Potter sí tengo como algunas cosas que digo esto como que no se me faltan visto algunos clics pero me gusta me gusta sí hay una película nada que ver que me parece muy interesante que es esta de entrevista a un vampiro creo que es con con Brad Pitt bueno no la tengo es bastante vieja uy no la tengo pero está buena es como un vampiro y va como viviendo toda la vida hace un montón de años hasta la actualidad no se me gusta el concepto de la inmortalidad un Benjamin Button digamos con Brad Pitt pero otra cosa pero es un vampiro o sea es Brad Pitt vampiro no la tengo esa Leo yo creo que la inmortalidad igual no yo creo que la morir le da sentido vivir no fuimos y yo me voy por las ramas pero el equipo tira esa frase y yo sé que se va por las ramas vos te parece sí buen punto te fuiste un poco por ejemplo mi película favorita y siempre lo nombro es Interestelar me huele a la cabeza cada vez que termino esa película que ya la vi 500.000 veces digo qué chiquito que soy sí sí yo lo quería la vi hermoso y vamos con la última pregunta de la noche que hay un entrevistador que la hace y me encanta porque tira respuestas muy muy random y cada uno lo responde como puede pero siempre es interesante la respuesta si bueno el día qué te gustaría hoy que diga tu lápida si hoy te morís vamos al hecho qué te gustaría que diga tu lápida bajo la energía es fuerte la pregunta pero está buena porque uno dice esa es la pregunta que te impacta parte de la vida es como medio cómo querés que te recuerden qué es lo que hiciste que te gustaría creés que estás completo cada uno lo encarga como quiere esa pregunta su definición a ver a ver si me ayudan a escribirla bueno Nikola Tesla ¿lo conocen? no solamente tipo la empresa de autos sino el inventor bueno algo que por ahí no sé me viene a la mente todo esto es que Nikola Tesla él inventó la corriente alterna que básicamente es lo que usamos hoy para transportar la energía y tener luces principalmente ¿no? y bueno dicen que en su lecho de muerte estaba en su cama y él miraba por la ventana y veía toda una ciudad iluminada con algo que él había creado que él había participado y a mí por ahí como que lo que más me hace feliz es eso es crear cosas entonces por ahí algo relacionado a la felicidad por ahí no sé fui feliz ¡ay! esa es linda muy buena respuesta me gusta también puede decir no quiero que me cremen y ya no había ninguna frase de claro pero es eso uno dice bueno muchos en relación con el trabajo otros con la familia por eso está bueno porque es una pregunta que cada uno lo enfoca diferente bueno me gustó mucho tu respuesta Chelo muchas gracias por venir estar participando de este bloque espero que te haya gustado el programa no sé ¿qué te parece hasta ahora? está muy entretenido y sobre todo veo que están hay un montón de gente no paran de comentar no tenés CompuSarca pero no paran de comentar que también hay algunos que dicen che no iban a sortear sí sí estamos sorteando durante todo el programa así que esténse atentos que en cualquier momento tocamos el botón rojo y en cualquier momento hacemos preguntas que tienen que responder y en cualquier momento llegamos llegamos a la mitad del segundo lemómetro me cuesta decirlo a veces lemómetro yo creo que el que es vivo se va dando cuenta que cada cierto ratito vamos tocando yo creo que sí así que mandándolo bueno Chilo muchas gracias por venir esta noche y bueno nos vemos mañana nosotros nos vemos mañana un gusto gracias por venir gracias chico y bueno vamos a aplaudir claramente sí muy bien